Buenos días, aquí desde la Asociación Española de Franquiciadores tenemos un viernes de formación. Ya sabéis que la Asociación Española está siempre muy sensibilizada con todo lo que es el tema de la formación y contamos con un partner experto en formación que es ADR y que la verdad es que es muy importante el hecho y es una satisfacción poder contar con ella. En concreto contamos con Sonia, Raquel Rodríguez, que es socia de Descubre Tus Recursos y que hoy va a hablar de un tema que es, creemos, muy importante y que es ¿qué motivación hay detrás de los franquiciados de éxito? Creo que es un tema que ha levantado mucho interés en nuestros socios y que, bueno, yo creo que le vamos a dar el paso a ella, que es la verdadera artífice y comentar que todos aquellos que tengáis cualquier duda podéis escribir las preguntas y nuestra asista de dirección, Eva, lo coordinará y os hará luego al final de su exposición transmitirá dichas preguntas a la ponente. Raquel, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Eduardo, buenos días a todos porque veo que está entrando gente, ¿no? Noelia, Maribel, Paloma, Carlos, buenos días a todos. No sé si, ya que estoy aquí, damos feedback de que hoy no me oís bien todos y me veis. Fantástico. Sí, mira, están aquí entrando todos. Bueno, buenos días a todos, un placer. Las cámaras son necesarias o no, depende de lo que queramos interactuar. Tenemos 40 minutos, 45 por delante y luego un poco de preguntas y, bueno, bienvenidos. Y yo iré a hacer también una especie de speech durante el tema. Hola, Maribel, buenos días. Noelia, buenas. Buenos días. Muy buenas a todos. Gracias, lo primero, por acudir. Yo siempre empiezo mis formaciones, ponencias o lo que sea porque, fijaros, para mí el hecho de que estéis aquí, por lo menos conectados un ratito, implica todo lo que dejamos de hacer, de estar este ratito, que al final el tiempo, como sabemos, es el bien más preciado. O sea, que entiendo que de alguna forma a alguien le ha suscitado un poco de interés este tema de motivación y, primero, agradeceros vuestra presencia porque yo creo que ese al final es un compromiso con vosotros, con vuestro desarrollo profesional y, cómo no, con vuestro desarrollo personal. Yo os quería comentar que la orientación que le he querido dar a este tipo de motivación, a esta esencia de la webinar, tiene dos vertientes principales, que es una parte más intrínseca y otra parte más extrínseca, que cada uno se quede con lo que más le llene, pero que yo creo que lo que le va a aperturar es un poco la identificación de qué es necesario, tanto para vosotros mismos como para elegir un franquiciado en el modo selección. Yo creo que, o entender de alguna forma por qué hay casos de éxito y por qué hay casos que no terminan de cuajar o que son frustraciones a futuro donde la marca es la principal afectada, ¿sí? O sea que, bueno, os pido, yo siempre hablo de los trucos del aprendizaje, aunque este poquito, y a lo mejor cosas que vamos a decir ya resuenan, pero de alguna forma intentar conectar con la mochila que tenemos de grandes profesionales que somos y a ver por dónde me llevo alguna herramienta más para mi día a día que me pueda ayudar en mi orientación y mi negocio, ¿sí? Empiezo, comparto y un placer estar aquí, ¿vale? Voy para allá. Ahora me decís si se ve. ¿Me veis la presentación, compañeros? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, empezamos. Gracias a Eduardo y a Ef por colaborar también con nosotros y por dejarnos este espacio de un poco de formación y aprendizaje. Contaros que somos, como ha dicho Eduardo, un poco las fundadoras de Descubre tus recursos, que somos una consultora de desarrollo de talento interno desde la transformación de las personas y desde el desarrollo de habilidades, desde una forma un poco más artesanal y más impactante, ¿no? Entonces, bueno, somos Raquel y Lidia, en este caso doy yo la webinar, ella es mi socia y somos partner formativo de Life, ¿no? De este añito. Dicho esto, presentada estoy, empiezo. Fijaros, voy a subir esto que no se ve. Quiero empezar con una frase que dice que cuando tu fe en tus creencias es tan fuerte que defiendes tu causa, es el mejor ejemplo de verdadera motivación, ¿sí? Quiero empezar así porque creo que os contaré el porqué hay alguien que se supera todos los días, depende de la actividad profesional que realice, depende de sus tiempos y hay gente que durante el camino no sabe muy bien por qué, termina fracasando y vive la frustración, ¿no? Y las expectativas que tenía puestas, tanto yo como enfranquiciado o como mi gestor de negocio no son las que yo esperaba que fueran, ¿no? Y muchas veces no se ve, simplemente analizamos la parte técnica, de experiencia o económica, pero hay partes intangibles que creo que es la diferencia de agregar valor y talento a la hora de impactar con un negocio, ¿no? Entonces, fijaros, la motivación es qué te impulsa la acción, ¿no? Motivación viene de la palabra acción, ¿no? Qué te motiva a actuar, qué te hace levantar por las mañanas y qué te hace trabajar más horas, qué te hace apostar por tu negocio, qué te hace invertir más, qué te hace expandir tu marca, qué te hace conectar con eso que te hace vibrar, ¿no? Por eso os decía que la parte de este webinar es una parte más intangible, otra parte más tangible, que cada uno conecte con sus hemisferios, cada uno tenemos una parte de desarrollo, ¿no? Quiero traeros razones por las que decido montar una franquicia. Os he traído algunas y muchas más. Una parte muy importante es el autoempleo, otra parte muy importante es la inversión. También es una parte de prestigio profesional. Aunque no lo creemos, hay personas que emprenden su negocio, ya sea franquicia o no empresarial, o deciden apostar por un desarrollo profesional, por una contribución social, y luego os explicaré por qué. También hay una parte de reconocimiento. También hay una parte que invierto en la franquicia porque me da una seguridad empresarial, porque hay una marca validada detrás que funciona y que me acompaña. Cómo no, a las personas con una motivación más segura hay una reducción del riesgo, porque está aprobado. Y, como os decía, por una marca validada o una marca de prestigio, ¿no? Cada uno elige su franquicia, su actividad, ya aparte del macho económico que tiene que haber, sino por algún tipo de valores o de esencia, ¿no? Desde ahí, no digo nada que no sepamos, pero, y aquí empecé a decir la primera píldora, si yo, depende la razón por la que yo elija, o selecciono un franquiciado o monto mi negocio, depende de la razón por la que, nunca nos lo van a contar, pero intrínseca está debajo, si luego solo se cumple en el plano de la realidad, hay una desmotivación que ellos no saben ni por qué está pasando, pero no pueden ni proseguir, ni innovar, ni crear, ni impulsar, ni siquiera se dejan dirigir, ¿no? Y hay una parte muy intrínseca que nosotros, como profesionales y vosotros, os voy a enseñar a detectarlo cuando estoy en plena conversación con ellos, ¿no? O qué habrá detrás de la persona que quiere invertir y por qué, ¿no? Fijaros, 10 características determinantes del franquiciado o emprendedor de éxito, ¿no? Se supone y se presupone que tiene que haber pasión, disciplina, visión, o sea, pasión entendida, ¿no? Como el propósito grande que quiero conseguir con esto, ¿no? ¿Cuál es mi finalidad después de esto y por qué me monto, ¿no? En este periplo. La disciplina son los hábitos que llevo de forma regular en mi día a día y cómo yo traslado esto, si tengo un rol más inversor o tengo un rol más de empleo, ¿cómo lo hago, no? La visión de negocio siempre, el aprendizaje constante a través de estas formaciones o de otras, tanto técnicas como de habilidades, la determinación a mi objetivo final, la creatividad en momentos de caos, el trabajo equipo siempre, da igual en el epígrafe del organigrama que esté, la actitud positiva, y fijaros, la he traído aquí aunque os parezca algo que no, es disfrutar del viaje, ¿sí? Disfrutemos del viaje porque cuando no disfrutamos no se cumple nada. Y si me decís ahora mismo, oye Raquel, y detrás de estas 8 o 10 características que traemos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué me hace que yo cumpla todas? Lo que hace que yo reúna todo esto y que tenga la acción para impulsarme no es otra cosa y está demostrado científicamente que es la motivación. ¿Qué hay detrás del éxito? Mirad vosotros a vosotros mismos, ¿no? La motivación es la chispa de donde nace todo, que impulsa y mueve al emprendedor de éxito a lograr aquello que desea, así como también a superar todos los obstáculos que se presentan en el camino. Si no tengo esa motivación intrínseca o extrínseca, no voy a cumplir los mandamientos de las características que necesito para el éxito. ¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Fijaros, el motor que nos impulsa a actuar o no en función a nuestras preferencias sobre lo que valoramos o no, sobre lo que aprobamos o desaprobamos y de no estar alineado a nuestros valores nos puede frenar o bloquear, ¿sí? Cuando yo hablo alineados a nuestros valores me refiero a que hay una parte nuestra que nadie conoce, que solo nosotros conocemos, que depende si los honramos o no, tenemos ese equilibrio, esa paz para poder avanzar y superar cualquier obstáculo. Incluso asumir riesgos o no depende de donde yo me enfrente. Aunque se queda un poco intangible o muchas veces pensamos que es un poco, sobre todo los profesionales que son más racionales, que digan oye Raquel, esto de los valores, esto de la motivación, esto al final son cosas demasiado etéreas donde no surten efecto en el día a día profesional. Pero lo que está demostrado es que esto es lo que marca la diferencia absoluta entre el éxito o la del trabajo mediocre o solo por supervivencia, ¿no? Sigo para adelante. Dejaros, mi reto del webinar es conectar los motivadores como base de la resolución de los problemas relacionados con el fracaso empresarial, ¿sí? Si os diría ahora mismo que me dijerais alguna razón, seguro que tenéis miles, de fracaso empresarial, ¿cuál me diríais? ¿Quién se le ocurre a alguna? ¿Quién se anima? La falta de constancia. La falta de constancia. Gracias, Carlos. Y esa falta de constancia, ¿por qué crees que es? ¿Qué crees que hay detrás de los que tú conoces que han dicho es que no son perseverantes, no terminan de coger hábitos, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Qué crees que va detrás de todo eso? Quizás la resiliencia, si no la tienes muy cultivada, te vas encontrando piedras en el camino y siempre va a haber puertas abiertas a dejarlo. Totalmente. Para mí, la diferencia básica está en los motivadores, ¿sí? Os traigo esto, que parece que no es científico, pero es algo científico porque lo evaluamos científicamente nosotros, ¿vale? Nosotras, en este caso mi consultora, ¿sí? Identificar los motivadores de los individuos es importante para entender qué los hace efectivos, qué los satisface, qué los hace exitosos en todos los niveles, por qué hay personas que prefieran ayudar a otras mientras que hay algunas a quienes solo os pareciera importar el dinero, y por qué a un artista le vale más su obra que el poder que puede ejercer sobre los demás, ¿sí? Nosotros cuando entendemos que la motivación es igual para todos, es la primera piedra en el camino porque no hay café para todos, a todos no nos motiva lo mismo. Ni a todo el mundo nos motiva el dinero, ni a todos nos motiva una posición, ni a todos nos motiva gente que simplemente emprende por tener una libertad, ¿no? O mal planteado una libertad de tiempo o un afán de inversión, ¿sí? Cada uno tiene una razón y no todos, ¿no? Y cuando entiendo que la persona que tengo enfrente no tiene mi motivación, pienso que no va a estar alineado con los valores de la marca. Y lejos de eso tiene sus propios valores que a lo mejor son mejores que los míos y me ayudan a crear mi marca. Lo que está claro es que si no hay resiliencia, si no hay perseverancia, si no hay constancia, eso va perdiendo fuella hasta que la frustración y el fracaso se apodera de ti y no hay imagen peor para la marca que un cierre, ¿no? O que algo no sostenido, ¿no? Porque al final es la peor publicidad que se puede hacer. Creo que esto, que cuando hacemos una selección de un franquiciado y evaluamos tantas cosas como la parte de la experiencia en negocio, la parte económica, la parte técnica que tiene, la parte que tiene de toma de decisiones, no sé si estuvisteis en el webinar anterior, ¿no? Los talentos atribuidos a los franquiciados, lo que no evaluamos es la razón por la cual franquicia o la razón por la cual elige al gestor que va a gestionar su propia franquicia. No evaluamos esto, con lo cual, porque lo damos por asentado y ese es el primer error en la selección, ¿sí? Porque justamente siempre los cierres o las faltas de rendimiento, de productividad o de eficiencia vienen por valores intangibles, ¿sí? Para mantener, como dice Carlos, esa constancia en el tiempo necesitas agarrarte algo y lo único que te puedes agarrar es a la motivación, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esto que digo yo que es la introducción a los motivadores? Esto tiene una base científica, como os decía. Fijaros, desde el año 1928, todo esto que sepáis que ha evolucionado, se ha materializado y se ha convertido en una base de análisis en grandes profesionales, ¿no? ¿Dónde se ha mapeado el talento de los motivadores o no que tienen los grandes profesionales, en este caso los empresarios? Yo, cuando acabe el webinar, me encantaría que me dijeras, una vez que los explique todos, qué motivador sí o sí tiene que tener. ¿Qué motivador sí o sí tiene que tener un empresario o un franquiciado o un emprendedor para que su negocio sea exitoso? Hay un par de ellos que comparten siempre, demostrado en todas las evaluaciones, ¿sí? Ya os dieron un poquito más el porqué. Fijaros, Spranger en 1928 ya observó que la gente ve el mundo de manera distinta, identificó a seis motivadores y buscó descubrir y entender por qué vemos el mundo de una manera diferente todos, ¿sí? Si yo os pregunto ahora qué estáis entendiendo con la webinar que estamos haciendo, cada uno lo ve desde su prisma, desde lo que le motiva en la vida o no y desde sus propios valores, ¿no? Si, oye, Raquel está, me aporta, no me aporta, creo que ella no me transmite, tenemos una serie de gafas puestas que estamos interpretando la realidad de forma continua y solo os pido que la realidad que vemos de los demás no la interpretemos nosotros mismos, sino que entendamos que hay seis formas de interpretar la realidad y las motivaciones. Entonces, alguien se ríe por un montón, sin mutear. Aquí vengo con los seis motivadores según nuestra visión de la vida y el por qué. Y os tengo que decir una cosa, las grandes decisiones de la vida y echar un ojo para atrás vosotros, las grandes decisiones vitales que habéis tomado, os hayáis confundido o no, si estabais honrando a vuestros valores, estaban bien tomadas. Yo no sé si necesitéis que esto lo explique un poco más, ¿vale? Pero, por ejemplo, mira, hablo de casos muy personales, soy coach ejecutivo y el otro día en una sesión de coaching de un directivo me venía a decir, no entendemos muy bien el tema de la motivación porque estaba desalineado con la empresa y con la función que realizaba cuando era un puesto al que llevaba ostentando y esperando durante cinco años, ¿sí? Pasó una pasantía, se hizo socio y de repente cuando ya consiguió todo le recomendaron amablemente desde el consejo que tuviera una sesión de coaching ejecutivo para intentar entender por qué la productividad y su eficiencia había bajado. Él era incapaz de explicarme el por qué llevaba cinco años esperándose puesto y no se encontraba, estaba menos productivo que en su vida y con menos objetivos y motivación que nunca. Y aunque os suene raro y después de varias sesiones de coaching la decisión de un puesto nuevo que le implicaba más tiempo y más viaje nunca la había valorado que estaba deshonrando a uno de sus valores principales, ¿no? Que era en este caso la familia por una enfermedad que había tenido un niño. Entonces, cuando vio que entraba en bloqueo total con sus valores que actualmente eran para ellos sus principales en su escala de valores encontraba la familia lo primero al quitarle tiempo entró totalmente en bloqueo y no sabía muy bien por qué se encontraba así, ¿sí? Os traigo un ejemplo muy tonto pero que a un perfil muy alto directivo donde todo va alineado y parece que todo marcha hay cosas intangibles que no conmulgan con nosotros. Y antes de emprender una franquicia o antes de emprender un negocio hay que tener esas charlas con el franquiciado que hay detrás de todo lo que le está moviendo para evitar sustos a futuro donde la motivación o desmotivación no se puede controlar, ¿sí? Que es además la piedra que me va a hacer esforzarme o no darlo todo o no y no perder el rumbo. Entonces, fijaros hay perfiles que buscan la verdad por encima de todas las cosas un pensamiento cognitivo, ¿sí? Son unas personas que necesitan tener todo más o menos controlado y saber del negocio más que el dueño del propio franquiciador y estas personas tienen un motivador cognitivo teórico, ¿sí? Demostrado. Con una evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo he elegido una franquicia aleatoria con un tipo de actividad donde el franquiciador me pasa parte del know-how pero no me pasa todo y yo no termino de entender el porqué de las cosas las personas que tienen el motivador teórico que se llama de saber de tener todo controlado y entender la evolución total de la franquicia por muchas formaciones técnicas que les dé nunca se van a ver se van a ver frustrados de forma constante, ¿sí? Os pongo ejemplos muy tontos pero que que no se entienden a primera vista pero es algo que la persona siente en primera persona. Fijaros hay personas que tienen un motivador estético ¿vale? Que lo que buscan es la armonía Fijaros hay gente y personas La pregunta Raquel perdón que te interrumpa entonces el motivador antes el teórico no sería un buen franquiciado ¿no? Porque eso va a frustrar ¿no? Total eso es lo que yo quiero que empecéis a ver Dice la norma científica que todos tenemos seis motivadores dos en posición fuerte dos en posición se dice normal porque depende de la situación vital que me encuentre y dos que me son indiferentes Yo quiero que cuando lo vaya explicando me digáis cuál sí o sí tiene que tener el franquiciado o un empresario ¿sí? Y luego os diré el por qué O sea que gracias por la pregunta Carlos porque va por ahí O sea es decir venga me lanzo o sea tengo todo lo check para cumplir como franquiciado pero de repente la política de formación de la franquicia no va con mi forma intrínseca y cognitiva de pensar porque me falta porque no entiendo porque no conozco porque no lo he mamado porque no lo he visto porque me faltan cosas porque no soy de cumplir normas solo por cumplir sin saber de dónde vienen y él no tiene la culpa simplemente no sabía que se iba a enfrentar ese bloqueo de repente cuando se enfrenta tiene un problema tiene un problema que es totalmente intangible e insolucionable por parte del franquiciador además ¿sí? Con lo cual omete a un gestor que sea lo suficientemente como vimos en la otra webinar omete a un gestor lo suficientemente importante que este motivador no lo tenga y sea más de toma de decisiones más de adaptación al cambio más de flexibilidad más de tirar con lo que tengo porque esto varía mucho también os tengo que decir depende de la actividad de la franquicia que cada uno se mire para adentro su actividad y lo que da o lo que no da y cuál es su forma de actuar y su estructura y su planificación ¿sí? Fijaros la armonía hay gente que se planta con 50 años y no sabe que tiene este motivador porque nunca se lo ha mirado por dentro hay gente que el desarrollo personal es algo que no lo acompaña porque no lo necesita pero de repente cuando la vida le presenta retos ahí es donde empiezan a fluctuar por eso hay grandes catarsis vitales y emocionales y que como no lleva al fracaso profesional ¿sí? La armonía hay gente que necesita un match entre la vida personal y profesional ¿sí? La necesita en esa armonía para conectarse con su esencia su rendimiento y su productividad tiene un alto motivador estético ¿sí? Cuando ven que no está combinado la parte profesional con la personal y que hay un desequilibrio y que sobre todo la parte profesional no le está aportando su parte personal entran en frustración también total ¿sí? ¿vale? Luego hay un sistema de principios ¿vale? Hay personas perfiles profesionales que se rigen sobre todo por pertenecer una estructura ¿sí? Una estructura unos cumplimientos una normativa una necesidad de pertenecer a algo más grande ¿sí? Entonces son muy estructurados y lo que necesitan o lo que pueden huir de esto es el cambio de replanteamiento de modelo de negocio ¿sí? Cuando yo me replantean que el modelo de negocio ha cambiado depende de la franquicia cuando yo la haya adquirido pueden también entrar en catarsis ¿sí? Luego motivador individualista el control y el poder ¿sí? Existe gente que le gusta crecer profesionalmente y personalmente ¿sí? Que necesitan de ese crecimiento para ellos equilibrarse siempre necesitan sobreponerse siempre necesitan aumentar ¿no? su valía y estos son personas que tienen el motivador individualista ¿sí? Tenemos motivador altruista social y menos mal que existe y menos mal que existe yo siempre digo ya no en el mundo la franquicia pero cuando me encuentro cuando me encuentro con algún puesto perfil directivo que tiene un motivador social cuanto me alegro que existe porque tiene esa parte ¿no? Pero sí que es verdad que es el ayudar a todos sin ver la contraprestación del ayudar ¿no? Hay gente que delega sus propias tareas porque los demás se sientan felices porque lo encuentren bien porque se equilibren en el trabajo por darle todos los beneficios sociales por darle todo porque necesitan que su equipo esté bien y eso lleva también a pagarlo por otro lado ¿sí? Hay gente que necesita que todo el personal o todos los gestores que tengan o toda la franquicia todo el mundo esté bien muchas veces entra en contraposición de los propios valores de la franquicia ¿sí? No sabían que lo tenían tampoco yo he decidido montar una franquicia o he invertido en otro tipo de negocios que no son como estos y de repente me he dado cuenta que hay personal que está sufriendo que hay personal que no está bien o hay personal que no está bien pagado y desde ahí cuando yo entiendo que hay una injusticia social ¿entra el qué? Entra a jugar mi motivador social y pierdo la fe en la marca y cuando veo que no tengo margen de actuación entro en frustración más o menos esto que os estoy diciendo son formaciones muy largas pero que lo estoy intentando condensar ¿se entiende un poco la esencia de cada cosa? ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bien Fijaros el retorno de la inversión el motivador individualista no hablo del retorno de la inversión económica hablo del retorno de todo tipo de inversión es que trabajan por y para una utilidad estas personas no hacen cosas como se suele decir no dan puntas sin hilo todo lo que hago tiene que tener una contraprestación si yo invierto una hora en estas webinars porque espero que Raquel me dé algo diferente a lo que yo venía ¿sí? que cumpla mi expectativa si no para mí estoy sintiendo perder el tiempo ¿sí? por ejemplo en esta formación si alguno de vosotros tiene un motivador estético está habiendo un equilibrio entre lo que le estoy aportando su vida personal y profesional y le estoy dando un entendimiento sobre su ser a él ya le va bien a las personas que tienen un motivador teórico esta formación como no lleguen a entender parte de por qué lo estoy haciendo no van a conectar con ella a los tradicionales ¿sí? si están viendo esta formación y tenéis ese motivador tradicional si ve que es una formación muy innovadora o que no habla de los temas que normalmente están bien vistos por la sociedad y acotados en principios tampoco les va a cuadrar ¿sí? ¿se entiende? si el motivador social lo tenéis entre vosotros y creéis que esto que estoy diciendo puede aportar mejoría a vuestro entorno profesional sí que vais a comprar la formación ¿sí? o esta webinar ¿vale? que cada uno se mire me diréis jo Raquel que difícil encontrar la motivación de cada uno ¿no? como logro ¿no? en los perfiles conductuales de la otra vez era como más fácil los colores y demás ¿sabéis cómo logro ver cuáles son los dos motivadores predominantes que tiene el profesional que tengo enfrente? ¿qué pensáis? ¿a través de qué? a través de la escucha a través de las conversaciones fijaros os voy a decir una cosa muy tonta pero muchas veces preguntamos a la gente cosas por preguntar y además entendemos ya suponemos lo que no va a responder nos pasa algunas veces y entonces desconectamos según hablan ¿no? hay personas que escuchamos más y otras que escuchamos menos ¿sí? muchas veces cuando nos preguntan o cuando preguntamos cosas de oye ¿qué tal te ha ido las navidades? ¿no? alguna persona solo por mantener una mínima charla social ni siquiera estoy esperando escuchar con profundidad esto que me van a contestar pero si yo te tengo que resumir mis vacaciones de navidad de tres semanas en una palabra o en una semana o en una frase ahí va un motivador ¿sí? si yo te digo fíjate tenía un apartamento alquilado en la nieve y resulta que le han detectado una enfermedad a mi cuñado y le he cedido el apartamento para que disfrute él esta persona tiene un motivador social ¿se ve? me estoy viendo casos muy livianos para que lo entendáis y llegáis vosotros mismos a conclusiones sin una evaluación por delante si yo te digo que he alquilado un piso en un sitio de nieve que me ha valido un dineral y que para mí no cumplía las expectativas que daba el apartamento te diré que tiene un motivador utilitario no he visto el retorno de la inversión ¿sí? si tú me dices que oye fíjate me he cogido una cabaña en la nieve para estar desconectado del mundo y resulta que se me han puesto unos guiris al lado tiene un estético porque él se iba a desconectar y a equilibrar ¿sí? esa parte de naturaleza y no la ha visto ¿sí? si yo te digo que he pasado las navidades en la casa del pueblo de toda la vida con mi cuñado es que tengo un tradicional ¿sí? porque total me gusta estar con mi familia me gusta estar en la casa del pueblo y no necesito más ¿sí? si yo te digo que me he ido esta vez no me he ido donde siempre y me he ido a a Le Trois Ballet de Francia a esquiar porque me han dicho que es la pista más top que hay te digo que esta persona tiene un individualista ¿sí? porque siempre quiere ir a mejor y progresar ¿sí? más o menos con lo cual escuchar a las personas en profundidad me dará a entender qué motivador si yo logro ver en qué gastan su dinero y en qué invierten su tiempo ahí van los motivadores de cualquier profesional ¿sí? entonces fijaros yo el otro día yo no sé si veis mi ratón ¿veis mi ratón? sí perfecto yo el otro día cuando expliqué los comportamientos ¿os acordáis Eduardo? los comportamientos de los talentos que estaban unidos a los comportamientos que eran personas directivas que se adaptaban al cambio otros que necesitaban más cálculo más anilse yo lo que estaba hablando es de la parte de fuera ¿sí? de la parte fuera del iceberg lo que nosotros mostramos a los demás pero no nuestra parte de dentro hoy o sea cómo me comunico cómo diálogo cómo tomo decisiones cómo me adapto al entorno cómo gestiono los conflictos cuál es mi forma mis talentos para de alguna forma impactar y tener los mejores resultados empresariales pero hoy este webinar estoy hablando de la parte nuclear de mí mis motivadores internos porque os tengo que decir que si alguno de vosotros tiene dudas si la motivación es intrínseca o extrínseca os diré que la motivación siempre es intrínseca siempre no hay nada de fuera que me pueda aportar lo que yo no esté conectado conmigo dentro esto es así y y y y y solo yo puedo reconocerme mis motivadores muchas veces ni los sabemos ¿sí? muchas veces no los tenemos ni ni controlados ¿no? muchos de las personas que emprenden es que tiene un valor muy importante que es la libertad ¿sí? la libertad de hacer la libertad de gestionar el tiempo la libertad de de no de conectar ¿no? si uno de mis motivadores es la seguridad económica obviamente creo que no voy a emprender y preferiría trabajar por cuenta ajena ¿sí o no? ¿sí? depende de donde estén mis valores yo estaré decidiré si yo soy una persona que valoro mucho la seguridad económica no me aporta lo suficiente el reto de emprender una empresa que yo no sé qué dinero me va a aportar pero si yo soy una persona que valora mucho mi vida personal que quiero libertad y que me y que lo que me gusta son emociones fuertes me veo con los recursos motivacionales necesarios para enfrentarme a cualquier reto ¿tiene sentido esto? ¿sí? por eso no todos emprendemos y por eso no todos trabajamos por cuenta ajena y por eso no todo el mundo aguanta ¿no? esa coherencia o ese camino vital ¿sí? a ver cómo voy de tiempo vale entonces este webinar de hoy lo que habla ya no es comportamiento ya no es competencia ya no es inteligencia lo que hablamos es de motivación fijaros los motivadores se van forjando durante nuestra etapa de adolescencia y acaban al principio de la edad adulta en base a mis experiencias y en base a mis creencias ¿sí? si yo me he educado con un padre que me dijera que mi mejor trabajo sería ser funcionaria porque me asegura una seguridad me va a costar quitarme mucho esa creencia de mi padre ¿sí? a no ser que tenga un motivador muy potente donde la libertad vaya por encima ¿sí? grandes creencias solapan es decir si yo tengo la creencia que un negocio hasta que no pase dos años no me va a remontar pero si tengo la creencia que a los dos años si no me va bien es que no voy bien os digo que a los dos años y dos meses cierro ¿sí? porque me he montado esa creencia porque yo he visto una experiencia a mi alrededor donde me ha hecho que esa sea mi motivación ¿sí? mirar las experiencias que nos han acompañado en la vida y mirar las creencias que tenemos nos hará conectar uno con nuestros motivadores y vemos hasta dónde podemos llegar y avanzar en la vida ¿sí? a nivel profesional si no me refiero sigo para adelante fijaros ¿qué es un motivador entonces? un motivador tal y como lo veremos es un motor para la decisión de actuar o no actuar es una disposición mental actuar o no actuar son nuestras preferencias a la hora de actuar un impulso que dirige nuestras vidas lo que valoramos o no valoramos y lo que aprobamos o no desaprobamos ¿sí? si parte de la cultura de la franquicia no la compro ni de la marca habrá una parte en mí que nunca llegue a venderla bien a nivel inconsciente hablo ¿sí? a nivel inconsciente o que no me reporta lo que yo estoy esperando que me reporta a nivel utilitario económico lo que sea vemos el mundo a través de nuestros motivadores ¿sí? entonces ¿cómo elegimos los motivadores? se seleccionan libremente como os decía nos vamos depende de nuestro impacto con las experiencias y con el entorno no vienen en el ADN ¿sí? pero por eso muchos motivadores que tenemos en la vida también vienen de nuestros padres porque me los han inculcado si yo tengo un padre empresario seguramente no me dé miedo a emprender ¿sí? porque ya lo he visto en casa porque yo me he inculcado los valores del emprendimiento ¿sí? por eso gente de cuenta ajena muchas veces a no ser que sean roles inversores en el autoempleo cuando lo cojo para un empleo no llegan no llegan a cojar porque no tienen esa base de motivación y son los motivadores como no son los que rigen nuestras acciones una y otra vez todas las y aquí me paro y sigo para adelante todas las decisiones que tomamos en nuestra vida aunque no lo sepamos están movidas por nuestros motivadores ¿sí? entonces fijaros voy a dar un paseo por los seis para que se entiendan un poco más teórico, estético, utilitario, social individualista y tradicional fijaros motivadores como actitud básica que aporto a mi entorno empresarial ojo teórico una persona que tiene un motivador teórico tiene un talento asociado a ser motivador ¿sí? esto es muy importante si yo tengo un teórico tengo una parte de luz y una parte de oscuridad ¿sí? la parte de luz es que usaré mi habilidad cognitiva para entender descubrir y sistemecer el conocimiento y la verdad en este caso la parte de oscuridad es que si no me dan el know-how nunca puedo desarrollar mi talento al 100% y voy a estar frustrado utilitario cada inversión en tiempo esfuerzo y dinero que realizo debe tener un mejor retorno para mí ¿sí? si yo no veo retorno a mi inversión a mi tiempo y a mi esfuerzo me acabaré frustrando por eso y ahora os diré más los utilitarios siempre son los reyes de la productividad grandes productivos tienen un motivador utilitario muy grande estético buscaré la estética y armonía de las cosas generar ideas creativas esa creación esa creación de ideas o esa innovación lo da con el equilibrio de la parte profesional y personal social invertiré todos los recursos necesarios en ayudar a los demás a darse cuenta de su potencial ¿sí? si yo tengo un social y mi negocio o mi labor de profesional da igual en el organigrama que esté no me deja desarrollar a los demás y no veo que crezcan y no creo que sean no hay un bienestar corporativo dentro o algo así no voy a estar comprando la marca de forma interna tampoco porque hay algo que siempre me rechino aunque no sea muy bien el qué ¿sí? individualista conseguiré la posición más alta y ejerceré todo el poder ¿sí? son personas que siempre tienen crecimiento son grandes también os diré que en la parte de gestores de equipo y liderazgo los individualistas llevan equipos fenomenal ¿sí? es un motivador que tiene que estar en las personas que llevan equipos tradicional interpretaré y entenderé y buscaré un sistema que regule guíe las decisiones acciones personales y laborales son los tradicionales os diré que son grandes corporativos si crean en la marca la llevan casi tatuada ¿sí? son personas que viven y por en un sistema de creencias de principios de normas y son grandes cumplidores de todo lo que hay que cumplir para que todo salga bien ¿sí? sigo para adelante fijaros el teórico la luz y la sombra busca entender y descubrir y sistematizar el conocimiento ¿sí? el deseo de conocer de la verdad está por encima de todo seguridad personal y de proyecto es decir si no me das el conocimiento yo me doy igual el proyecto fijaros que importante y deja a un lado lo subjetivo no se mueve por emociones el teórico no se mueve por la pasión de la marca no se mueve por el proyecto emprendimiento se mueve por su parte cognitiva y eso se aneve ¿qué aporta? visión objetiva resuelve problemas identifica diferencia y generaliza y sistematiza el conocimiento ¿sí? son muy buenos un líder teórico es uno de los mejores líderes que puedes tener porque te dan un desarrollo una confianza y una seguridad en los procesos tremenda fijaros el utilitario rechaza invertir recursos sin asegurar el retorno siempre busca algo a cambio visión práctica y medible capacidad de optimizar recursos y maximiza los resultados quiero que vayas conectando si tuvieras que elegir un franquiciado en la selección ¿qué motivadores quisiera que tuvierais para el éxito? ¿vale? busca destacar y lograr sus objetivos ¿vale? este es el individualista puede olvidarse de las necesidades de los demás es decir este es casi lo opuesto al social el bienestar y las personas si no van en su objetivo necesita los resultados ¿sí? dirige un equipo pero tiene que conseguir grandes resultados y liderazgo respeta órdenes y autoridad y utiliza el poder para alcanzar sus objetivos fijaros otro el estético un desequilibrio le puede impedir ser productivos fijaros de repente lo vemos desequilibrados que no están conectados que no están que tenemos conversaciones con ellos que no que no impulsan que no que no se esfuerzan que vemos que están que no están remando como deberían y es que están desequilibrados no le está dando el aporte personal que esperaba su inversión profesional ¿sí? pueden perder de vista la objetividad práctica por su foro interno estas personas que son tienen una parte muy de artista muy que algo que le conecta muy de naturaleza tienes siempre sin tener grandes hobbies quienes equilibran mucho ¿sí? la música todo esto fijaros el el social puede olvidarse de sus propias necesidades les cuesta decir no se responsabilizan de los problemas de los demás y aquí son generosos con sus propios recursos tranquilizan las preocupaciones de los demás ¿vale? un social conectado fijaros voy a poner un ejemplo ejemplo si tu actividad de franquicia invierte o tiene una responsabilidad social corporativa importante tiene una parte que da ONG que tiene que le ve un trasfondo social esa persona va a muerte con tu marca ¿sí? necesita que la la visión última de la marca tenga esa parte social si no la tiene de forma intrínseca sigo tradicional busca y entiende interpreta la vida en base a unas reglas y los valores fijaros mente cerrada y crítica hacia puntos de vista diferentes al suyo esto es lo que no aportan pueden creer que siempre tienen razón y están poco abiertos al cambio si le cambias el modelo de negocio lo has perdido por el camino defiende la causa para la que trabaja sus hijos decía que eran grandes corporativos venden y comparten sus valores a los demás integrantes del sistema hacen equipo cuando pertenecen a un equipo fijaros la diferencia que traigo aquí hoy de los motivadores al comportamiento es que nuestro motivador hace que pensemos de una determinada manera y nos impulsa a decir actuar y el comportamiento simplemente lo que expliqué el otro día es que cómo se lleva a cabo esta actuación cómo me enfrento al mundo rápido me enfrentaba analíticamente resolutivo o no pero en cambio los motivadores a la diferencia del comportamiento es lo que nos impulsa a decidir actuar o no actuar cuando hay un fracaso empresarial es que no estamos actuando por la razón interna y bloqueo que tengamos fijaros si no honramos a nuestros valores no se puede manifestar ninguna de las características necesarias para el éxito a largo plazo y que sea sostenible en el tiempo lo repito porque es algo tan intangible y que a la larga se demuestra que es por eso por lo que fracasaron que creo que es importante valorarlo en una entrevista de selección si no honramos a nuestros valores profesionalmente hablando no se puede manifestar ninguna de las características necesarias para el éxito a largo plazo y que sea sostenible en el tiempo porque como conclusión no estoy conectado a quién a mí esto es como cuando rememoraros si alguna vez habéis trabajado por cuenta ajena cuando me dio a una empresa porque no compartía los valores de la empresa porque lo que hacían no era de mi gusto porque la parte económica no era buena porque la parte social no era buena porque hay gente que se dio a una empresa aunque le pagaban bien y le gustaba su actividad por el mal ambiente esa es una persona estética cuando yo decido libremente marcharme y dejar un proyecto en base al ambiente que hay en el proyecto es porque yo tengo un motivador estético muy alto y no veía equilibrio profesional ¿sí? las personas que tienen un utilitario verían un retorno a la inversión porque veían una proyección de escalada profesional porque veían una parte de retributiva muy alta si se quedarán a pesar de un mal ambiente de trabajo ¿sí? por eso unas personas aguantan y otras no aguantan ¿sí? ¿se entiende un poco más? fijaros os traigo un ejemplo muy tonto pero es muy identificativo tenemos a la madre Teresa Calcuta y a Donald Trump si nos vamos a la webinar del otro día serían dos perfiles testados científicamente y pasados la evaluación del talento rojos ¿sí? ambos dos son rojos ¿por qué? porque son no tienen miedo van para adelante con todo ¿sí? van a objetivo les da igual el camino ellos llegan siempre a su objetivo tienen muy claro las decisiones y van y superarán todos los retos y desafíos del camino con decisiones rápidas y controladas donde pondrán toda la artillería fijaros como dos personas con el mismo tipo de comportamiento tienen cosas tan diferentes en la vida ¿sí? fijaros los dos hicieron la evaluación exigentes impulsores pioneros voluntarios enérgicos decididos competitivos determinados y atrevidos esos son los factores que los unen en el mismo tipo de personalidad que es en el comportamiento así actuaban y se enfrentaban en la vida los dos porque solo estas personas consiguen grandes cosas en la vida y me diréis ¿por qué son tan diferentes? ¿qué creéis que marcaba su diferencia? venga Eduardo dale ¿qué piensas? en la fuerza de ellos mismos yo creo que es la confianza que tienen en los objetivos que ellos tienen marcados eso es pero ¿por qué una se ha ido a una labor social social y el otro es un tiburón empresarial? porque yo creo que son criterios de selección y que yo creo que cada persona tiene unos indicadores y actúa en base a ello unos son sociales otros son económicos otros son políticos totalmente la madre Teresa de Calcuta tenía el motivador social disparado tenía el arrojo las ganas la exigencia la energía para lograr todo lo que se propusiera pero su fin último era el social ¿sí? fijaros y Donald Trump ¿cuál motivador crees que tenía? que tiene y el individualista de forma apasionada o sea que es decir fijaros con dos personas con el mismo perfil de personalidad contrastado con los motivadores tan diferentes son los que han hecho que se encaminen por un lado o por otro ¿sí? ¿se ve? seguramente si la madre Teresa de Calcuta que tenía los talentos necesarios para desarrollar una empresa pero el fin no era social hubiese fracasado porque entraba en conflicto con ella misma ¿sí? ¿se ve? igual que Donald Trump podría haber montado la mayor ONG del mundo tiene capacidad para ello ¿sí? tiene capacidad pero no sus empresas no son sociales ¿sí? son retornos de la inversión económica ¿sí? es un empresario ¿se ve? qué importante cuando yo hago una entrevista de selección y tiene la parte económica la parte de autoempleo la parte de tal pero luego no terminan de conectar con lo que ellos son y con lo cual es un fracaso absoluto son los grandes fracasos profesionales ¿sí? entonces os pongo más ejemplos ya con esto voy terminando para que veáis en la vida cotidiana y en una entrevista de selección de franquiciado o que lo podéis pasar a vuestro departamento de recursos humanos cómo podemos conectar en una entrevista que yo le hablo de competencias de parte técnica de parte económica de parte todo pero qué habrá detrás de esta persona cómo va a funcionar esta persona en los próximos cinco años en qué retos no se va a mover pues mira fijaros qué tontería pero ya os digo si sabéis en qué invierte su dinero y en qué gasta su tiempo ya sabéis qué motivador una persona que los domingos se vaya a la iglesia a donar ropa tiene un social una persona que vaya a hacer fotografía tiene un estético ¿sí? una persona que se mete un máster MBA seguro que tiene un remunestro y un utilitario porque quiere progresar hay gente que con 50 se mete un MBA ¿sí o no? entonces fijaros el teórico guardan anuncios de los seminarios y desearían poder asistir a todos porque hay gente que se nutre del conocimiento cognitivo si hay algo que la apasiona van a saber más que tú incluso de la franquicia el utilitario muestra el bosque y verá y verá casas para ellos el sol se convierte en energía solar ven la utilidad a todo al revés que el estético cuando ven la puesta de sol quieren hacer una pintura o sacar una foto no ven la parte de hacer árboles ¿sí? el social compran galletas las monjas cooperan con las buenas causas fijaros el individualista gravita en la posición de liderazgo y el tradicional son muy claros con lo que consideran que son las reglas para sobrevivir y más empresariales ¿sí? que cada uno conecte yo con que os vayáis de la formación diciendo mira yo por lo menos yo creo que este este lo tengo no sé cuál tengo más pero este lo tengo ¿sí? sigo para adelante ¿qué preguntas puedo hacer para ver la motivación intrínseca de mi franquiciado mi profesional o mi gestor? pues yo les puedo preguntar que cómo definen el éxito y desde ahí me va a explicar mucho de él qué hay detrás de todo eso qué tipo de actividades realizan fuera del trabajo esto me va a dar mucho conocimiento y existe alguna frase que sea su favorita o que utilice como frecuencia que sea su emblema oye en una entrevista oye ¿qué frase te acompaña en tu vida? ¿cuál es tu mantra? o sea si tú tuvieras que decir un refrán ¿cuál te gusta a ti más? son pequeñas cosas intangibles pero conectan con la parte de dentro de la persona que es la que me va a dar en la claridad de poder hacer el match de todo fijaros como os decía utilitario versus un o sea una persona utilitario versus una persona teórica los árboles pueden usarse para construir casas porque ve la utilidad en el árbol y los teóricos los árboles son interesantes para estudiarlos y aprender sobre ellos ¿sí? fijaros cómo ven el árbol cada uno ¿no? depende las gafas que tengan puestas de su motivador así ven el negocio cuando yo les digo tienes que implementar esto cada uno lo ve desde su perspectiva y lo implementará o no se va conectado y honrando su valor o lo hará obligado pero entrará en frustración con el largo plazo del tiempo fijaros yo aquí os vengo a traer que aparte de todo yo estoy certificada o mi consultora estamos certificadas en estas evaluaciones del talento donde la parte de selección o de la edad de Human Management trabajamos muy bien ¿sí? hay unos indicadores que se miden que te dicen qué grado de motivador tiene ¿sí? veis que en este perfil pues es una persona que es predominantemente utilitaria además te lo miden con la población ¿sí? dónde está la población y dónde está tu seleccionado ¿no? dónde se mueve dónde fluctúa entonces esta persona si tuviera que decir es una persona utilitaria y teórica el estético y el social les son indiferentes no condicionan nada a su día a día y el individualista no, perdona el estético y el individualista fluctúan depende del momento vital que se encuentren y el social y el tradicional no lo usan para nada ni les influyen en su vida en ningún aspecto ¿sí? repito solo hay dos que nos predominan dos depende en qué situación vital nos encontremos fuerte pues si estamos en una enfermedad ante un reto un reto empresarial es un momento vital importante y los otros dos no son totalmente indiferentes no nos condicionan para nada en nuestra toma de decisiones ¿sí? también esto es otra forma de dar ¿sí? el esto tengo un informe si queréis que lo comparta que lo tengo por aquí para que veáis son muchas cosas que hablan de la motivación pero se puede esta motivación también se puede extraer ya os digo hablando y escuchando y con alguna noción de cómo llegar a la motivación de las personas fijaros tus valores personales deben estar alineados con la razón principal por lo que has decidido montar una franquicia de lo contrario no tendrás la fuerza de capitanear el barco cuando esté en un temporal adverso ¿sí? cuando todo va bien va bien pero aquí cuando va mal a ver qué hacemos ¿sí? solo surgen y emergen aparte de grandes decisiones estratégicas granda la gran fuerza de motivación de querer tirar para adelante ¿sí? y esto es algo que muchos nos puede rechinar o no pero se está ahí y forma parte de nosotros ¿no? ¿ya he terminado? gracias a todos no se cuelga es yo creo que más o menos vamos bien en tiempo a ver bueno más o menos perfecto perfecto en tiempo ¿sí? aquel perfecto de cuadrado cierro con una pregunta y ya con esto me voy ¿qué dos motivadores sí o sí tiene que tener un empresario? por lo menos uno ¿cuál debe estar? yo no sé si es uno de esos motivadores que ponías ahí pero para mí es muy importante sobrevivir a todo el mundo divertirse con lo que se hace es que pasamos bien y de los seis que he dicho ¿cuál tiene que estar a nivel científico? bueno yo a nivel científico no lo sé pero si yo tuviera que elegir yo me tiraría por el individualista para lo que es mi trabajo pero siempre con un aporte creativo que es lo que tenía al estético necesito gente con ideas digamos que es una pequeña venta yo necesitaría eso pero Maribel las da perfecto mira para mí y os lo digo ya como secreto tiene que tener sí o sí uno el demás me da igual pero el utilitario o el individualista porque si no tiene el utilitario del retorno a la inversión del por qué voy a hacer esto qué voy a conseguir con esta venta la estrategia es que lo siento no tiene dónde agarrarse nunca ver lo otro es una ONG y el individualista y luego depende de la actividad de mi franquicia yo hago como un perfil de franquiciado oye mi franquiciado tiene que tener este y este porque para mí eso es lo que yo necesito como esencia para aportar al negocio pero los que sí que tienen que estar es el individualista o el utilitario si no tuviera ninguno de los dos bajo mi visión personal además si hiciéramos un perfil a todos vuestros franquiciados o vosotros mismos lo tendrían muchas veces contratamos a gente o seleccionamos o otorgamos sin que ellos mismos conecten que esa parte no la tienen o sea Maribel estupendo gracias yo una cosa Raquel que has dicho a la mitad de tu exposición maravillosa es un poco el tema de la red cuando hablabas del inversor el retorno debe ser mi pregunta el que él cree o el del propio negocio para no entrar en crisis claro cuando alguien quiere tener un retorno que él cree que tiene que tener pues imagínate en medio de tres años en dos pero el negocio necesita tres ¿cuál es? habría que buscar la igualdad entre uno y otro porque si no la crisis podría perjudicar a una empresa o incluso a él como candidato pues te diría que tiene que tener los dos y para eso le tengo que dar muchísima información de lo que para eso yo creo que la esencia de una franquicia es que es un negocio validado y tiene unas estadísticas donde en el negocio en tantos años está visto que en el tanto por ciento de los casos hay un retorno del tanto ¿no? si implementas todo esto ahora si esto que le has dicho no concuerda con lo que él está viviendo y no ve el retorno de la inversión el cierre es inminente porque ya no sabe dónde agarrarse no sabe dónde agarrarse porque no fluctúa pero sí que va a luchar totalmente para mí lo ideal es un utilitario con un perfil directivo ¿sí? boom va porque va a objetivos total ¿sí? pero depende de la actividad que tengas aparte de personas o no en la selección el resto de check económico tal tal si además esto lo que está hablando yo creo que está en la línea que tú dices que hoy en día el perfil del franquiciado del futuro franquiciado que está que estamos trabajando ahora mismo es mucho más profesional más dirigido a resultados más conocimiento técnico y también con un valor humano muy importante porque tiene equipo tiene que motivar tiene que ayudar y tiene que liderar un proyecto ¿no? al final lo que estamos haciendo es profesionalizar y dar un aporte de valor más a la selección o sea mi selección está perfecta pero la puedo acompañar con un toque más que me va a evitar muchos disgustos a futuro y me va a dar entendimiento del porqué de fracasos algunos o adelantarme que no tiene ese motivador y mis conversaciones y mi implantación tiene que ser desde otro lugar porque esta persona arregle todos los checks pero esta parte creo que hay que trabajarla se puede trabajar con mentorización con coaching con formación o sea lo puedes desarrollar pero tenemos que saber que eso está y no tirar la toalla que esa persona no ha llegado a las expectativas mías como franquiciado sino es que ha entrado un bloqueo que no sé muy bien por qué entonces adaptaríamos la selección del franquiciado si queremos que entre a las motivaciones que detectemos ¿no? vamos a adaptarle entonces un poco yo lo que haría es un consejo yo lo que suelo trabajar es un consejo de expertos donde digo oye esto es lo que necesitamos y que necesitamos a nivel de personalidad o sea depende de tu o sea si necesitas decisiones rápidas es una persona que tome decisiones entonces una persona muy analítica pues una persona analítica una persona cumplidora de normas una persona que aguante bien el desafío y sobre todo qué motivación necesita y yo hago mi perfil hago un match hago una terna donde hago un perfil del puesto paso tres o cuatro candidatos ojo depende de la franquicia es una franquicia con mucho valor económico no vas a tener tantos candidatos pero sí que puedes trabajar el gap que le falta para que este que ya es el único que tienes en este momento desarrollarlo para que no se frustre es que no acompañamos la parte intangible no le acompañamos en esa parte la acompañamos con mi know-how con toda la parte técnica voy con todo le pongo el local le busco todo le doy todo lo que tiene que hacer pero no le estamos acompañando la parte suya de bloqueo interno no a través de unas sesiones de coaching o a través de cómo se está encontrando en el proceso del camino y él no va diciendo nada hasta que de repente se apaga ¿lo hemos visto alguna vez o no? y le decimos ¿pero qué ha pasado? se ha apagado ¿no? Sí yo creo que además fíjate Raquel hay un tema cuando buscas un franquiciado o estás en una negociación con un franquiciado porque todo lo que has dicho es correcto es decir desde el punto de vista de negocio de business de cuantos resultados amortización inversión todo esto perfecto pero no nos damos cuenta que el perfil del franquiciado es fundamental sobre todo cuando tiene una vocación de servicio y de atención porque por ejemplo que sea extrovertido porque independientemente tú pones al frente una persona introvertida y si tiene que estar en el público pues tiene tiene una tiene un peso muy difícil de contraprestar de contraprestar ¿no? entonces claro el valor humano desde el punto de vista de gestión no solo desde el punto de vista de gestión económica del negocio sino desde el punto de vista de gestión humana claro es que aparte nosotros cuando hacemos análisis solo de las partes más tangibles y nos perdemos el otro pero pienso que tiene un índice de éxito de un 60% no tiene más porque es que la otra parte es la que sucumbe o sea tú un mal equipo gestionado y ya cuando es autoempleo y no sabes gestionar personas y no las arrastras a tu parte corporativa y motivacional imagen de marca o sea te pierdes por el camino porque muchas veces pensamos que los demás trabajan como nosotros trabajamos y mejor de la realidad lo que no sabemos es sacar lo mejor de los demás y es una parte muy importante en la hora de proyectar un negocio acompañemos la parte intangible de las personas que la hará mucho más profesional vaya título para acabar el fin ¿qué te parece? oye pásamelo para ponerlo así no porque esto luego la gente lo piensa que es como así como cosas etéreas y vende humos la gente como y luego vemos que la grande empresa lo trabaja muchísimo además yo estaba pensando mientras contabas todo esto y sobre todo en esta conclusión Raquel estaba pensando cuando llegue un franquiciado nuevo ponerle a la de recursos humanos a que le haga una evaluación psicológica y tal entonces lo que no sé es cómo reaccionaría esta persona y diría bueno pues pues venga no sé es que ahora casi lo inusual es no hacerlo te lo diré yo no sé no te voy a decir con las empresas que trabajo porque tal pero primero en Estados Unidos no hay persona que entra a trabajar sin una evaluación de talento no hay pero en una franquicia también en un franquiciado también bueno y es que te digo una cosa donde hay una relación mercantil no lo sé totalmente es que estoy teniendo varias conversaciones últimamente y es que te diría nombres pero me voy a un negocio de asegurador no voy a decir el nombre un negocio asegurador donde son franquicias me voy a y montan una red de aseguradoras entonces el señor le ponen el local se lo buscan lo ponen no sé no sé cuánto tiene la parte económica ha llevado un negocio antes previamente el suelo o él lleva una cartera de seguros ha decidido montar una franquicia de ya vemos Santa Lucía y desde ahí has dicho el nombre has dicho al final el nombre no 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 es que esa no es por eso digo Santa Lucía y desde ahí esa no es no me arriesgo total Santa Lucía y entonces de repente me atrolaré en una reunión comercial hace poco tiempo y me dice Raquel es que ¿sabes lo que pasa? que luego este señor contrata gente este señor no tiene ni idea de llamar personas no tiene ni idea de lo que necesita para hacer un equipo diverso se busca personas que son de su perfil con sus mismos talentos con lo que necesita es otros para complementar esto no sabe buscar un perfil comercial ese piensa que todos lo van a trabajar desde él pero como llevan tanto tiempo haciendo tal luego es un fracaso total porque su esencia es que no se comunica con el equipo una cosa tan tonta donde no sabe liderar ni gestionar con el equipo por no haber hecho una selección pero ¿tú qué perfil necesitas? una persona de postventa una persona comercial una persona que te cumpla toda la normativa lo seguro es que necesitas y desde ahí se hace un perfil del puesto y se hace match porque una entrevista de selección es hiper subjetiva depende del entrevistado del entrevistado siempre ¿sí? porque por norma nos va a gustar más quién es como nosotros ¿sí o no? por la mente ¿qué hace? la mente lo que busca es supervivencia y la supervivencia busca los más parecidos a nosotros que no nos resulten recelosos ¿sí? y a lo mejor no es lo que necesita mi negocio necesita una persona que me complemente pero como yo no sé hablar con otro tipo de personas que no sean como yo me parecen lentas que piensan mucho que analizan demasiado porque es una persona de tomas rápidas es una persona decidida pues al final no acabo contratando aquello que sí que me surge y no sé ni siquiera desarrollarlo es tan ambiguo todo esto y tan sí tan bueno que a mí me gusta mucho esto con lo cual me puedo estar aquí con vosotros toda la mañana pero que pero bueno ¿dudas? ¿preguntas sobre el hablado? ¿qué pensáis? ¿me compráis algo de lo que he dicho? yo a ver yo estoy dándole vueltas a lo que a la de recursos humanos con el con el nuevo franquiciado o sea que estoy dando vueltas a eso bueno pues siempre puedes hacer una prueba piloto como funcionario una selección y probar los resultados o sea hacer un informe de competencias yo si quieres Carlos te escribo ahora y te paso una evaluación para que veas lo que contiene o te hago una a ti ¿vale? totalmente estamos por Linkedin y por ejemplo lo vas a por algo y ves un poco el potencial o no y desde ahí valoras y ya se enfrenta esto a todo ¿sí? ahora Raquel Rodríguez Contreras estoy en Linkedin los mensajes ahora los veo chicos Raquel pues muchísimas gracias nos has dejado bueno super motivados para el fin de semana y para podamos reflexionar todas esas maravillas que nos has trasladado y a ver como dice Carlos a ver cómo lo ponemos en marcha en el día a día que no todo es tan fácil la teoría no todo es tan fácil pero claro si pensamos y con esto acabo el coste empresarial que supone una mala persona en el puesto la adecuación persona puesto la formación que le doy el tiempo que tiene hasta que empieza a ser productiva y que luego no me funciona a los dos años y vuelta a empezar es tremendo o sea el coste es tremendo y sobre todo en nuestro mundo y con esto acabo al final si vamos a acabar porque si no no acabamos el tema el tema del mundo de las franquicias es todavía mucho más acentuado porque la marca es la marca tú una persona en una central puedes cambiarla por la motivación que sea porque no te vale porque está mal seleccionado pero un franquiciado es mucho más serio porque es la imagen que te caes con todo con lo cual tienes que volver a buscar un nuevo franquiciado para esa zona y con el desgaste de haber fracasado con uno Eduardo te voy a llevar conmigo a dar charlas no, no que no tengo mucho tiempo por favor no puedo haber explicado mejor Eduardo es eso bueno que un placer a todos gracias por estar aquí y por dejarme estar aquí espero que haya hacía funcionar pues nada gratifico Raquel muchísimas gracias por todo gracias a vosotros y seguiremos contando contigo para que nos sigas formando porque yo creo que al final la formación es continua permanente para todos aunque llevemos muchos años trabajando hay que estar perfectamente adecuado a cada momento y en cada situación muchas gracias gracias Eduardo gracias a todos un besito venga un saludo buen día buen fin de semana a todos adiós Ana Maribel chao Gracias.